buenos días gente vamos a hacer una rutita bien chévere con un grupo de muchachos estamos en hoy amala algo sencillo pero miren necesario así que estos son los que están hoy aquí con nosotros que está la muchacha vamos a pasarla bien amely amely y acá los muchachos vamos a pasarla bien chévere en nombre de papá dios así que motívate cómprate tu vida y pásala bien a meli carro carro 2 ahí está mi muchacho y está bien bueno a a y ahora vamos a la cuenta bien empinada paradita en collasos y fotos 20 así que miren que bonito esto por aquí esto es vida amigos esa sangre moviéndose con mucho oxígeno esto es algo que de verdad que gusta y no solamente que gusta esto es vida wow llegamos a gollazos debe estar casi vacío efe gente vamos a tirar unas fotos de show mira qué linda quedaron no te vayas bueno por ahí viene el corillo por ahí viene el corillo esta gente quiere mojarse hoy aquí lo que está más que 60 y pico grados la temperatura está como 68 grados la temperatura se siente rico 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 el frío y una rotita buena mal de mellita terminamos con 15 yo creo bueno llegó el momento ahora vamos a subir la cuesta de llamar a la famosa cuesta de la vaca así que está la muchacha no 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 esta gente le mete esta gente le mete vamos sin apuros sin igual ahora la cosa es pasarla bien así que corillen ahí tengo a meli que va al frente y está motivada para conquistarla vamos ya tremendo corillito dijo nos al frente están tenemos que hacer la cuesta de llamar a la famosa cuesta de llamar a la famosa cuesta de llamar a la casa y sabe que la famosa cuesta de llamar a la familia Estamos subiendo la cuesta de Ollamala Un reto para todos nosotros Ella se lo propuso, voy a ella Un reto para todos nosotros 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 Falta mucho menos Falta menos, falta menos Bueno, ya estamos en los últimos Casi, eso es Como le está metiendo Sin parar No ha parado Así que la meta de ella de hoy Contando con Dios está a punto de lograrse Falta mucho menos ¡Suscríbete al canal! Excelente Ya estamos en la lechuza acá ¡Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo ¡Uy! Esta pica ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Estamos en el sector Estamos en el sector En el sector de la lechuza Miren cómo se ve para allá abajo ¡Eso es! ¡A la lechuza miren! ¡Eso es! Seguimos subiendo Está bueno esto Meli está a punto de conquistarla Ahí vamos, ahí vamos, casi, casi Buenos días muchachos, saludos Falta un poco, falta menos Estamos llegando ya a las toscas Bueno amigos, estamos a la ley de Un par de metros para cumplir La ruta de La Novilla, la cuesta de La Novilla Eso es Ahí vamos Ahí vamos, un par de metritos viene Eso Conquistada, eso es La conquistaste Mucha precaución ahí Papi, saludos, bendiciones La conquistó Meli, gente Eso Conquistamos la cuesta, amigos Miren que chévere Conquista total Eso es Meli, buen trabajo, la conquistaste Cómo fue esa experiencia Cómo fue esa experiencia Muy bien, buen trabajo Así que Lo logramos No es tan mala Es larga, pero no es mala Así que buen trabajo a todos Uepa Estamos llegando desde Ollamala Conquistamos la cuesta de Ollamala Este grupito Hoy Relax Todavía no se ha acabado esto Así que esto sigue Seguimos para y para abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!